Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Los santos inocentes de Miguel de Libes. Miguel de Libes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920, hace justo 100 años y tenemos que celebrarlo. No hay mejor manera de hacerlo que leerle, de arriba abajo. Hay que leer La sombra del ciprés, esa alargada, que fue su primera novela y que obtuvo el premio Nadal en 1948, El camino, que ya les contamos en un libro una hora el verano pasado, Mi idolatrado hijo sisí, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Madera de héroe diario de un jubilado o el hereje, entre otras. Pero también hay que leer sus artículos, su correspondencia y es una joya, por ejemplo, el discurso de entrada en la academia, publicado con el título Un mundo que agoniza y que ya adelanta muchas de las preocupaciones medioambientales y éticas de nuestro tiempo. Murió en Valladolid el 12 de marzo de 2010. Los santos inocentes se publicó en 1981. Todos recordamos la película de Mario Camus con Paco Rabal y Alfredo Landa, pero lean la novela que les va a sorprender. Es innovadora, es moderna, es durísima, brillante y es muy emocionante. Se lee con el corazón en un puño. Vamos allá. A su hermana la Régula le contrariaba la actitud de Lazarías y le regañaba y él entonces regresaba a la Jara, donde el señorito, que a su hermana la Régula le contrariaba la actitud de Lazarías, porque ella aspiraba a que los muchachos ilustrasen, cosa que a su hermano se le antojaba un error, que luego no te sirve ni para finos ni para bastos. Pontificaba con su tono de voz brumoso levemente mesal. Así empieza Los santos inocentes, con el Lazarías marchándose a la Jara, donde nadie se preocupa por quién sabe leer o escribir o de si el Lazarías vaga de un lado a otro. Lazarías siempre lleva los pantalones de pan arremendados por las corvas, la bragueta sin botones, rutando descalzo a veces. Allí, si se marcha repentinamente donde su hermana y el señorito pregunta por él, le responden que anda donde su hermana y el señorito no se altera. Como mucho levanta un poco el hombro, hasta que le dicen que ya está de vuelta y entonces sonríe y en paz. Que al señorito solo le exasperaba que Lazarías afirmase que tenía un año más que el señorito, porque en realidad el Lazarías ya era mozo cuando el señorito nació, pero el Lazarías ni se recordaba de esto. Y si en ocasión, afirmaba que tenía un año más que el señorito, era porquedacio el porquero. Se lo dijo así una noche vieja, que andaba un poco bebido, y a él, al Lazarías, se le quedó grabado en la sesera y tantas veces le preguntaban. ¿Qué tiempo te tienes tú, Lazarías? Otras tantas respondía. Cabalmente un año más que el señorito. El proceso de redacción de los santos inocentes arranca desde un primer relato, La Milana, publicado en mayo de 1963. En 1981 la obra se ha convertido en algo distinto a todo lo demás, experimental en parte, todavía realista, de un tremendo realismo, hasta el punto de convertirse en una obra fuera de lo común. Releída ahora, uno tiende a pensar que no se trata propiamente de una novela, sino de un texto poemático de vuelo largo, un experimento con la forma de narrar, con la historia y con el lenguaje, por la disposición tipográfica del texto, las reiteraciones de sintagmas o expresiones y la ausencia de puntos. Lazarías lustra el automóvil del señorito con una valleta amarilla y desenrosca los tapones de las válvulas de los automóviles de los amigos que le visitan, para que al señorito no le falte en el día que las cosas vengan mal dadas y escasen. Además, cuida de los perros. Con la primera luz, sale al patio, estirándose, abre el portón y suelta los pavos en el encinar, y luego rasca la gallinaza de los aseladeros. Riega los geranios y el sauce y adecenta el tabuco del búho y le acaricia entre las orejas. Despluma las perdices, o las pitorras, o las tórtolas, o las gangas cobradas por el señorito durante la jornada, y con frecuencia, si las piezas abundan, reserva una para la milana, de forma que el búho, cada vez que le ve aparecer, castañetea con el pico, mientras que a todos los demás les bufa. A Zarias le decía al gran duque, cada vez que se arrimaba él, aterciopelando la voz, milana bonita, milana bonita, y le rascaba el entrecejo y le sonreía con las encías deshuesadas. Cuando le amarra en lo alto del cancho para que el señorito dispare a las águilas, le enrolla en la pata derecha un pedazo de franela roja para que la cadena no le lastime. Y mientras suenan los disparos, a Zarias solo quiere que no le pase nada y rascarle entre las orejas. Y cuando terminan, le dice, orgulloso, que no ha estado cobarde, y después de recoger las águilas abatidas, mete al búho con cuidado en la gran jaula de barrotes de madera y cuando llega al cortijo, cuelga la percha de la gruesa viga del zaguán y le da de comer una ratera. Luego se va donde los coches de los invitados y desenrosca los tapones de las válvulas de las ruedas y se pone a contar las que tiene guardadas en una caja de zapatos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al llegar a once decía invariablemente. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Luego salía el corral ya oscurecido y en un rincón se orinaba las manos para que no se le agrietasen y abanicaba un rato el aire para que se orearan. Y así un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año, toda una vida. Pero a pesar de este régimen metódico, algunas amanecidas, el a Zarias se despertaba flojo y como desfibrado, como si durante la noche alguien le hubiera sacado el esqueleto y esos días no rascaba los aseladeros, ni disponía la comida para los perros, ni aseaba el tabuco del búho, sino que salía al campo y se acostaba a la brigada de los zaurdones o entre la torbisca y si acaso picaba el sol, pues a la sombra del madroño. Y cuando Dacio le preguntaba, ¿qué es lo que te pasa a ti, a Zarias? Él, ando con la perezosa que yo digo. Una noche, vencido mayo, el gran duque no acude a la llamada de la Zarias. Y entonces él se sorprende y le llama de nuevo, pero nada, silencio. El búho está engurruñido en un rincón y aunque a Zarias le ofrece de comer, no come y aunque le da rasca en el entrecejo, no reacciona. A Zarias le pide permiso al señorito para ir a consultar al mago del almendral, pero el señorito dice que ya está viejo y que habrá que buscar otro pollo y se ríe. Y a Zarias empieza a llorar y desconcertado echa a correr, sale al patio, se orina las manos y después entra en la cuadra, se sienta en el suelo y se pone a contar en voz alta los tapones de las válvulas, tratando de serenarse. Por la mañana el búho está muerto. A Zarias se lo mete dentro de la chaqueta y se va donde su hermana, la Régula, que en cuanto ve lo que trae a Zarias le dice que saque eso de casa. Y a Zarias le obedece y luego vuelve a entrar en la casa. Sale con la niña chica, acunándola. Y la niña chica vuelve sus ojos extraviados, sin fijarlos en nada, y se va con ella a enterrar al búho. En el trayecto, la niña chica emitió uno de aquellos interminables berridos lastimeros que lavan la sangre de cualquiera. Pero la Zarias no se inmutó. Alcanzó el rodapié de la ladera, depositó a la criatura la fresca entre unas jaras, se quitó la chaqueta y en un periquete cavó una olla profunda en la base de un alcornoque. Depositó en ella al pájaro y acto seguido, empujando la tierra con la azuela, cegó el agujero y se quedó mirando para el túmulo, los pies descalzos, el remendado pantalón en las corvas, la boca entreabierta, y al cabo de un rato sus pupilas se volvieron hacia la niña chica, cuya cabeza se ladeaba como desarticulada y sus ojos desleídos se entrecruzaban. Y miraban al vacío sin fijarse en nada, y la Zarias se agachó, la tomó en sus brazos, se sentó al borde del talud, junto a la tierra removida, la oprimió contra sí y mositó. Mi lana bonita. Y empezó a rascarla insistentemente con el índice de la mano derecha, los pelos del colodrillo, mientras la niña chica, indiferente, se dejaba hacer. Paco el Bajo vive con su familia en la raya de lo de Abendújar, un sitio aislado en la finca. A él le da lo mismo un sitio que otro, pero quiere llevar a sus chicos a la escuela, porque con la charito, la niña chica, ya tiene bastante. La llaman la niña chica, aunque es la mayor, porque es la forma que tuvieron de explicar a los otros por qué no hablaba y por qué se ensuciaba las bragas. Porque muy chica, la decían. La señora marquesa, con el objeto de erradicar el analfabetismo del cortijo, hizo venir durante tres veranos a dos señoritos de la ciudad para que, al terminar las faenas cotidianas, les juntasen a todos en el porche de la corrala, a los pastores, a los porqueros, y les enseñasen las letras y sus mil misteriosas combinaciones. Paco el Bajo aspira a que los muchachos se ilustren para que salgan de pobres. En la que más esperanzas tiene es en Nieves, la niña, que según su padre, ve crecer la hierba. Una mañana aparece el guarda mayor y le dice que se vuelven al cortijo. Y con la fresca, Paco y la régula, amontonaron los enseres en el carromato y emprendieron el regreso. Y en lo alto, acomodados entre los jergones de borra, iban los muchachos y en la trasera la régula con la niña chica, que no cesaba de gritar y se le caía la cabeza, hora de un lado, hora del otro, y sus flacas piernecitas inertes asomaban bajo la bata. Y Paco el Bajo, montado en su yegua pía, les daba escolta, velando orgullosamente la retaguardia, y le decía la régula, elevando mucho el tono de voz, para dominar el tantarantán de las ruedas en los relejes, entre bramido y bramido de la niña chica. Ahora la nieves nos entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es. Y la régula. ¡Ay, ya veremos! Los Santos Inocentes, que había sido publicada en 1981, volvió a aparecer cuatro años más tarde en la llamada Trilogía del Campo, junto con El Camino y Las Ratas, escritas en distintos momentos pero unificadas por un mismo hilo conductor. Conciliar la denuncia de la pobreza e incultura, que por negligencia interesada de los poderosos, degradaban la vida rural en los latifundios fronterizos de Portugal, con una escritura de aliento poético y oscilante entre el idilio, el canto a una naturaleza hermoseada, y la elegía, el lamento por el bien y la belleza en retroceso. Les dan la misma vieja casa que abandonaron hace cinco años. Paco la mira apesadumbrado. Don Pedro, el périto, ya está dando órdenes. A la régula que tiene que atender al portón como antaño y quitar la tranca en cuanto sienta el coche, que ni la señora ni el señorito Iván avisan y no les gusta esperar. Y al amanecer soltar los pavos y rascar los aseladeros. De pronto, don Pedro, el périto, vuelve los ojos para la nieves y le dice a la régula que la niña podría ayudar en casa a su señora y que hay que ver cómo ha empollinado la niña. Paco el bajo se desinfla como un globo y mira para la régula. La régula mira para Paco el bajo y le dicen que lo que mande, claro. Y a la mañana, la nieves se presentó puntualmente en la casa de arriba y al otro día lo mismo. Hasta que esto se hizo una costumbre y empezaron a transcurrir insensiblemente los días. Y así que llegó mayo, se presentó un día el Carlos Alberto, el mayor del señorito Iván, a hacer la comunión en la capilla del cortijo. Y dos días después, tras muchos preparativos, la señora marquesa con el obispo en el coche grande y la régula, así que abrió el portón, se quedó deslumbrada ante la púrpura sin saber qué partido tomar. A ver, que en principio, en pleno desconcierto, dio dos cabezadas, hizo una genuflexión y se santivó. Pero la señora marquesa la apuntó desde su altura inabordable. El anillo, régula, el anillo. La nieves trabaja tan bien que hasta dicen que puliéndola un poco podría ser una buena primera doncella. A la nieves le gusta tanto el traje del niño que hace la comunión y le ve tan guapo que le dice a su padre que también quiere hacer la comunión. Pero don Pedro, el périto, no le encuentra ningún sentido a eso. La nieves insiste y apela a doña Purita, a la señora de la casa de arriba, la mujer de don Pedro, el périto. Señorita, he cumplido catorce años y siento por aquí dentro como unas ansias. Y de primeras, doña Purita la observó con estupor y luego abrió una boca muy roja, muy recortada, levemente dentuna. ¿Qué ocurrencias, niña? ¿No será un zagal lo que tú te estás necesitando? Y estalló en una risotada y repitió. ¿Qué ocurrencias? Y desde entonces, el deseo de la nieves se tomó en la casa de arriba y la casa grande como un despropósito. Y de hecho, se utiliza como broma cuando decae la conversación. El señorito Iván dice que la culpa de todo la tiene el dichoso concilio y que esta gente se obstina en que se les trate como a personas. Y eso no puede ser. Y cuando habla el señorito Iván, doña Purita entorna lánguidamente sus ojos negros de rímel y el señorito Iván se inclina sobre ella y se asoma descaradamente al abismo de su escote. Don Pedro, el périto, les observa sin pestañear y se descompone. Y en cuanto se quedan a solas, pierde el control y monta una buena escena. Pero doña Purita siempre se ríe de él y él acaba desplomado de bruces sobre la colcha llorando. Cuando la nieves se lo cuenta a su padre, Paco el Bajo le dice que a ella esos pleitos ni la van ni le vienen, que ella oír, ver y callar. Y en estas se presentó en el cortijo el azarías. Y la régula le dio los días y le tendió el saco de paja junto a la cocina como era habitual, pero el azarías ni la miraba. Se implaba y rotaba y hacía como si masticara algo sin nada en la boca. ¿Y su hermana? ¿Te pasa algo, azarías? ¿No estarás enfermo? Y el azarías la vacua miraba mirada en el fuego. Gruñía y juntaba las encías desdentadas. Y la régula. ¡Ae! No te se habrá muerto la otra milana que tú dices, ¿verdad, azarías? Y tras mucho por fiar, el azarías. El señorito me ha despedido. Y cuando regresa Paco el Bajo, la régula le cuenta lo que hay y que azarías ha venido a quedarse. Así que a la mañana siguiente, conforme amanece Dios, Paco el Bajo ensilla la yegua y se presenta en el cortijo del señorito de al azarías. Se descubre y empieza a darle vueltas y vueltas a la gorra entre las manos como si le estorbase y le pregunta si es verdad que ha despedido a al azarías. Y el señorito le dice que el azarías es un tipo que se orina en las manos y que él no puede comerse una pitorra que él haya desplumado. Y Paco el Bajo, los ojos en las puntas de sus botas, girando la gorra entre las manos, junta valor y le dice que tiene razón, pero que el azarías echó los dientes allí y que tiene 61 años. Pero el señorito agitó una mano y le interrumpió. Todo lo que tú quieras tú, menos levantarme la voz, solo faltaría. Que si a tu cuñado le aguanté 61 años, lo que merezco es un premio. Oyes, qué buenos están los tiempos para acoger de caridad a un anormal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco, se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia, eso es lo que es. Y mientras Paco el Bajo recula hacia la yegua, el señorito le dice que además blasfema y quita los tapones a las ruedas de los coches de sus amigos. Así sea el mismísimo ministro y que comprenderá que no puede invitar a nadie para que sea normal le deje los neumáticos en el suelo. Paco el Bajo se aleja al trote y va pensando que es verdad que el azarías es un engorro, como otra criatura, como la niña chica. Ya lo dice la régula, inocentes, dos inocentes, eso es lo que son. Azarías sale por la mañana a buscar a Antonio Abad, el pastor, y cuando lo encuentra se pone a pasear con él tras el rebaño, agachándose y recogiendo cagarrutas recientes para abonar los arriates y los macizos. Al cabo de unas semanas las flores están llenas a rebosar de abono. Más por aquellos días el Rogelio, el muchacho, ya se manejaba solo y andaba de aquí para allá con el tractor, un tractor rojo recién importado, y sabía armarle y desarmarle y cada vez que veía la régula, preocupada por el azarías, la decía, yo me llevo al tío, madre, porque el Rogelio era efusivo y locuaz, todo lo contrario que el Kirce, cada día más taciturno y zahareño. El Kirce, cada vez que dispone de dos horas libres, desaparece del cortijo y regresa a la noche, un poco embriagado y grave. Nunca sonríe, salvo cuando su hermano Rogelio le pide a Azarías que cuente las mazorcas, porque entonces Azarías empieza a contar, y cuando llega a once, dice 43, 44, 45, y la régula les regaña por reírse de su tío. Y enojada se iba en busca de la niña chica, la tomaba en sus brazos y se la entregaba a la Azarías. Toma, duérmetela, ella es la única que te comprende. Y el Azarías recogía amorosamente a la niña chica, y sentado en el pollo de la puerta, la arrullaba y la decía a cada paso con voz brumosa, ablandada por la falta de dientes. Mi lana bonita, mi lana bonita. Hasta que los dos, casi simultáneamente, se quedaban dormidos a la solisombra del emparrado, sonriendo como dos ángeles. La novela es una demostración lujosa del habla castellana, pero está puesta en boca de personajes como Paco el Bajo y los demás, que conocen muy bien no solo su oficio, sino su terminología propia y exclusiva. De esta manera, Delibes devuelve al lector la naturaleza en sí misma, ensimismada en sus sustantivos y en sus verbos y en sus adjetivos. Implar, yegua pía, tollo, empolinar, jaral, ratear, macareno, rilar, encorpar, revolcadero, amusgado. Una tarde, a finales de mayo, se presenta el Rogelio con una grajeta en carnutas entre las manos, o sea, un grajo como un cuervo, con su primer plumaje. A la zarías, al ver el pájaro indefenso, se le enternece en los ojos. Le toma delicadamente en sus manos y, sin cesar de adularla, entra en la casa, la deposita en una cesta y sale en busca de materiales para construirle un nido. Por la noche, le pide al Quirce un saco de pienso y, en una lata herrumbrosa, lo mezcla con agua y arrima una pella al pico del animal. Y cada vez que la grajilla abre el pico, le mete un grumo de pienso compuesto. Y así lo alimenta. En la zarías no se olvida del pájaro ni de día ni de noche. Y en cuanto empieza a emplumar, corre a contárselo a todos. Tres semanas más tarde, según paseaba la grajeta por la corralada sobre su antebrazo, ésta inició un tímido valeteo y comenzó a volar, en un vuelo corto, blando y primerizo, hasta alcanzar la copa del sauce donde se posó. Y al verla allí, por primera vez lejos de su alcance, el azarías gimoteaba. —¡La milana se me ha escapado, régula! Y asomó la régula. —¡Ay, déjala que vuele! Dios la dio alas para volar, ¿no lo comprendes? Pero el azarías... —¡Yo no quiero que me se escape la milana, régula! —La grajilla mira a los lados y después gira la cabeza y se picotea el lomo, despiojándose. El azarías la llama con todo el amor que es capaz, pero el pájaro como si nada. La régula trae la escalera de mano, la pone en el árbol y en cuanto sube los dos primeros peldaños, la grajilla ahueca las alas, las agita un rato en el vacío y finalmente sale volando, de forma torpe, hasta coronar el tejado de la capilla. Se encarama en la veleta de la torre y el azarías la mira con dos lagrimones colgados de los ojos, diciendo que no estaba a gusto con él. Vienen todos a ver qué pasa y a todos les parece lo más normal del mundo que se haya ido volando. Azarías se aparta del grupo y se queda solo en el centro de la amplia acorralada. De pronto alzó la cabeza, acelpó la voz y voceó. —¡Quiá! Y arriba en la veleta la grajilla acentuó sus balanceos, oteó la acorralada, se rebulló inquieta y volvió a quedar inmóvil. Y el azarías que la observaba repitió entonces —¡Quiá! Y la grajilla estiró el cuello mirándole, volvió a recogerlo, tornó a estirarlo y en ese momento el azarías repitió fervorosamente —¡Quiá! Y de pronto sucedió lo imprevisto y como si entre el azarías y la grajilla se hubiera establecido un fluido, el pájaro se encaramó en la flecha de la veleta y comenzó a graznar alborozadamente. —¡Quiá! ¡Quiá! ¡Quiá! Y en la sombra del sauce se hizo un silencio expectante y de improviso el pájaro se lanzó hacia adelante. Picó y ante la mirada atónita del grupo describió tres amplios círculos sobre la acorralada, ciñéndose a las tapias, y finalmente se posó sobre el hombro derecho del azarías y empezó a picotearle insistentemente el cogote blanco como si le despiojara. Y azarías sonreías y moverse volviendo ligeramente la cabeza hacia ella y musitando como una plegaria. —¡Mi lana bonita! ¡Mi lana bonita! Paco el Bajo ha tenido siempre un olfato prodigioso. Desde pequeño le soltaban una perdiz aliquebrada en el monte y él se ponía a cuatro patas y seguía el rastro con su chata nariz pegada al suelo sin una vacilación y con el tiempo llegó a distinguir las pistas viejas de las recientes, el rastro del macho del de la hembra. Salía con el Ivancito que empezó muy joven con la caza. Gangas en julio, codorniz en agosto, tórtolas en septiembre, perdices en octubre, azulones en febrero y entre medias la caza mayor, el rebeco y el venado, siempre con el rifle o la escopeta en la mano, siempre. En el año 43, en el ojeo inaugural del Día de la Raza, con 13 años mal cumplidos, el Ivancito quedó entre los tres primeros y había momentos en que tenía cuatro pájaros muertos en el aire y desde ese día el Ivancito se acostumbró a la compañía de Paco el Bajo y a sacar partido de su olfato. Ivancito por aquí, Ivancito por allá, ni advertía Paco que pasaba el tiempo, hasta que una mañana en el puesto, ocurrió lo que tenía que ocurrir. O sea, Paco el Bajo le dijo con la mejor voluntad, Ivancito, ojo, la barra por la derecha. Y el Ivancito se armó en silencio, tomó los puntos y en un decir Jesús, descolgó dos perdices por delante y dos por detrás. Y no había llegado la primera al suelo, cuando volvió los ojos hacia Paco y le dijo con gesto arrogante, de hoy en adelante Paco de usted y señorito Iván, ya no soy un muchacho. El señorito Iván no sólo era el que más mataba, sino también quien derribaba la perdiz más alta, la más larga, la más recia e infaliblemente le ponía a Paco por testigo. Y eso a Paco el Bajo le embanecía y se vanagloriaba de que lo que más envidiaran al señorito Iván los amigos fueran sus facultades, que decían que ni el perro más fino le haría el mismo servicio. Y era único también para recuperar las piezas. Paco el Bajo iba contando para sus adentros y si empezaba a acarrearle el botín y se presentaba con 64 de los 65 pájaros abatidos, es porque uno se lo había afanado el Facundo e Iván voceaba a Facundo hasta recuperar su pieza. Y al concluir el quinto geo, ya entre dos luces, el señorito Iván metía dos dedos en el bolsillo alto del chaleco canana y le entregaba ostentosamente a Paco un billete de veinte duros. —Toma, Paco, y que no sirva para vicios, que me estás saliendo muy gastoso tú y la vida anda muy achuchada. Y Paco el Bajo agarraba furtivamente el billete y al bolsillo. —Pues, pues muchas veces, señorito Iván. Y a la mañana siguiente la regula marchaba con Rogelio, en el remolque a Cordovilla, donde el jachemita, a mercarse un percal o unas rastrojeras para los muchachos, que nunca faltaba en casa una necesidad. —La última vez que asistió el francés se armó una trifulca en la Casa Grande, porque dijo que la cultura en Centro Europa era otra cosa. Y el señorito Iván ordenó llamar a Paco el Bajo, a la regula y al ceferino, para demostrarle al francés que esa gente antes era analfabeta, pero que ahora no. Y le pidió a Paco que escribiera su nombre, y luego al ceferino, y al final a la regula, para demostrar que no había discriminación entre varones y hembras. Y cuando terminó, el señorito Iván le levantó la mano en señal de triunfo a la regula, y entonces todos vieron su pulgar aplanado y sin huella. La regula se sofocó como si la mostrasen en cueros encima de la mesa, y el señorito Iván aclaró que los pulgares de las empleiteras eran así, de trenzar esparto. En Los santos inocentes, los diálogos de los personajes quedan subsumidos en el propio texto, de tal manera que ni siquiera vienen marcados con la raya correspondiente, y a veces irrumpen en el texto sin el verbo principal. Pero en cambio, con el tono perfecto, la palabra precisa, Delibes demuestra que pegó bien la hebra y la oreja al modo de hablar de los campesinos. Sin embargo, esta laboriosa construcción del diálogo y de la obra se parece más al resultado de una conversación que hubiera podido suceder en una cantina durante o después de una jornada de campo y caza. De ordinario la vida discurría plácidamente, con la única novedad de las visitas periódicas de la señora que obligaban a la regula a estar ojo a visor para que el coche no aguardase, que si le hacía guardar unos minutos ya estaba el maxi refunfuñando. ¿Dónde coños te metes? Llevamos media hora de plantón. De malos modos. Así que ella, aunque la sorprendieran cambiando las bragas a la niña chica, acudía presurosa a la llamada del claxon, a descorrer el cerrojo del portón, sin lavarse las manos siquiera, y en esos casos, la señora marquesa, tan pronto descendía del coche, fruncía la nariz, que era casi tan sensible de olfato como Paco el Bajo. Pero esta vez la señora, al apearse del automóvil, acompañada por la señorita Miriam, se topa con el azarías junto a la fuente. Frunce el entrecejo y echa la cabeza hacia atrás. Le pregunta quién es y de quién, y la régula, que anda al quite, le dice que es su hermano. Le cuenta la edad que tiene y que le han despedido. La señora entonces dice que si no estaría mejor recogido en un centro benéfico. Pero la régula le dice con resolución que mientras ella viva, un hijo de su madre no morirá en un asilo. La señorita Miriam interviene para decir que no hace ningún mal y que en el cortijo hay sitio para todos. Y azarías entonces sonría a Miriam, y a la nada, y dice que abona los geranios todas las mañanas. Y ahora ando criando una milana. Sonrió babeante y la señorita Miriam de nuevo. Yo creo que hace bastantes cosas, mamá, ¿no te parece? Y la señora no le quitaba los ojos de encima, más se la azarías súbitamente. En un impulso amistoso tomó a la señorita Miriam de la mano, mostró las encías en un gesto de reconocimiento y murmuró. Venga a verla a Milana, señorita. Y la señorita Miriam, arrastrada por la fuerza hercúlea del hombre, le seguía trastabillando y dobló un momento la cabeza para decir. Voy a verla a Milana, mamá, no me esperes, subo enseguida. Y el azarías la condujo bajo el sauce y una vez allí se detuvo, sonrió, levantó la cabeza y dijo, firme, pero dulcemente. ¿Qué ha? Y de improviso, ante los ojos atónitos de la señorita Miriam, un pájaro negro y blando, se descolgó desde las ramas más altas y se posó suavemente sobre el hombro de la azarías. Y luego la lleva a ver cómo come la Milana. El pájaro engulle las pellas que le da azarías y nunca parece saciarse. Pero de pronto se oye el escalofriante berrido de la niña chica dentro de la casa. Y la señorita Miriam, impresionada, pregunta ¿qué es eso? Y el azarías, nervioso, contesta que es la niña chica. Y al cabo de pocos segundos vuelve a sonar el berrido. La señorita Miriam, espeluznada, pregunta ahora si es cierto que es una niña la que hace eso. Y el azarías, cada vez más agitado, la toma nuevamente de la mano y la mete en la casa. La señorita Miriam avanza desconfiada, como sobrecogida por un negro presentimiento. Y al descubrir a la niña en la penumbra, con sus piernecitas de alambre y la gran cabeza desplomada sobre el cojín, se lleva ambas manos a la boca. ¡Dios mío! Repitió, moviendo rápidamente la cabeza de un lado a otro como para ahuyentar un mal pensamiento. Pero el azarías ya había tomado entre sus brazos a la criatura, y mascullando palabras ininteligibles, se sentó en el taburete, afianzó la cabecita de la niña en su axila, y agarrando la grajilla con la mano izquierda y el dedo índice de la niña chica con la derecha, lo fue aproximando lentamente al entrecejo del animal. Y una vez que le rozó, apartó el dedo de repente, rió, oprimió a la niña contra sí, y dijo suavemente, con su voz acentuadamente nasal, ¿no es cierto que es bonita la milana, niña? Cuando empieza la temporada de caza de palomas, el señorito Iván se instala en el cortijo durante dos semanas. Paco el Bajo tiene ya todo dispuesto, los palomos, los arreos y engrasado el balancín, así que deambulan en el Land Rover de un sitio a otro, buscando los bandos por el cielo. Paco el Bajo se encarama a las encinas, pero cada vez se le hace más arduo. Se ayuda de una soga, desollándose las manos, y se encarama en un camal. Desde allí, tironea del cordel amarrado al balancín, para que el palomo, al fallarle la sustentación y perder el equilibrio, alete, y así atraiga la atención de las palomas. Mientras, el señorito Iván, oculto, escudriña los desplazamientos de los bandos, y le va advirtiendo para que temple o se esté quieto. Hasta que de pronto media docena de palomas se desgajaban del bando, y el señorito Iván aprestaba la escopeta y dulcificaba la voz. ¡Ojo, ya doblan! Y en tales casos, los tironcitos de Paco el Bajo se hacían cortados y secos, comedidos, con objeto de que el palomo se moviese sin desplegar del todo las alas, y conforme se aproximaban planeando los pájaros, el señorito Iván se armaba, tomaba los puntos, y pim-pam. ¡Dos la pareja! Exultaba Paco entre el follaje, y el señorito Iván, ¡calla la boca, tú! Y pim-pam. ¡Otras dos! Chellaba Paco en lo alto, sin poderse reprimir, y el señorito Iván, ¡canda el pico, tú! Y pim-pam. ¡Una se le fue a criar! Lamentaba Paco, y el señorito Iván, ¡no puedes poner quieta la lengua, cacho maricón! A Paco el Bajo se le entumecen las piernas sobre la rama, y tiene que bajar a pulso, porque muchas veces no siente los pies. Pero el señorito Iván ni se fija, y enseguida se pone a buscar otra atalaya. Le gusta cambiar de cazadero cuatro o cinco veces por día, de forma que al concluir la jornada, a Paco el Bajo le duele todo el cuerpo. Pero a la mañana siguiente, amaneciendo, ya está otra vez en danza el señorito Iván, y le dice a Paco el Bajo que los años no pasan en balde, y que quién le ha visto y quién le ve, y Paco el Bajo se pica, claro, y trepa los árboles con mayor presteza aún, a riesgo de desnucarse, hasta lo más alto. Y así un día y otro, hasta que una tarde, al cabo de semana y media de salir al campo, según descendía a Paco el Bajo de una gigantesca encina, le falló la pierna dormida y cayó despatarrado, como un fardo, dos metros delante del señorito Iván. Y el señorito Iván, alarmado, pegó un respingo. ¡Serás maricón! ¿A poco me aplastas? Paco se retuerce en el suelo. Cuando el señorito Iván se aproxima a él para ver qué le ha pasado, Paco el Bajo no puede ni responder, porque el golpe en el pecho le ha dejado sin aire. Se señala la pierna derecha con insistencia, y entonces el señorito Iván no le da importancia e intenta levantarle, pero Paco el Bajo dice que la pierna no le tiene. ¿Que no te tiene? Anda, no me seas aprensivo, Paco. Si la dejas enfriar va a ser peor. Más Paco el Bajo. Intentó dar un paso y cayó. No puedo, señorito. Está mancada. Yo mismo sentí como tronzaba el hueso. Y el señorito Iván. También es mariconada, coño. ¿Y quién va a amarrarme el cimbel ahora con la junta de torcacias que hay en las planas? Paco el Bajo, que encima se siente culpable, le dice que tal vez su hijo, el Quirce, puede servirle. El señorito Iván empieza a vocear hacia el cortijo hasta que llega un muchacho, y el señorito Iván le dice que vayan dos, o los que sean, para ayudar a Paco, y que venga el Quirce para acompañarle a él. Al rato vienen dos del cortijo y se llevan a Paco, tendido en unas hangarillas, y el señorito Iván se interna en el encinar con el Quirce, tratando de conectar con él, pero el Quirce es muy callado. Parece mudo, aunque se da maña con el cimbel. Sus movimientos son tan precisos que las torcaces doblan sin desconfianza sobre el reclamo, y el señorito Iván no da abasto, pero falla una y otra vez, y a cada hierro echa sapos y culebras por la boca. Y lo que más le enfada es que el Quirce sea testigo de sus hierros. El percance de tu padre me ha puesto tembló, muchacho. En la vida haré tantos palomos como hoy. Y el Quirce, camuflado entre las hojas, respondía indiferente. Puede. Y el señorito Iván se descomponía. No es que pueda o deje de poder, coño, es una verdad con un templo. Lo que te estoy diciendo va a misa. Y pim pam, pim pam, pim pam, otro maricón a criar. Vociferaba el señorito Iván, y el Quirce arriba, en silencio, quieto, parado, como si no fuera con él. El narrador no solo cuenta su historia, sino que es a veces parte de la misma historia y reproduce los sucesos o anécdotas que otros le han contado. Por eso, Delibes ha tenido que borrar hasta donde es posible las huellas del que habla en el texto, la señal del que todo lo sabe. Como resultado, la obra se convierte en un relato coral en el que los personajes adquieren la condición de personajes narradores responsables de la historia. Y eso está muy cerca de esa deseada por algunos, desaparición o muerte del autor, o visto de otra manera, una obra en la que los personajes encuentran a su autor. Cuando vuelven, el señorito Iván va a ver a Paco el Bajo para ver cómo va. Paco el Bajo tiene la pierna extendida sobre un taburete y el tobillo grueso, hinchado como un neumático. Dice que oyó cómo chascaba el hueso, pero el señorito Iván lo único que hace es contarle todo lo que ha fallado como para justificarse, mientras el Quirce está detrás de él, ausente y aburrido. De repente aparece en la puerta de la casa el Azarías, descalzo, con los pies mugrientos, el pantalón en las corvas, sonriendo con las encías. Y Paco, levemente azorado, le señala con un dedo y le presenta como su cuñado. El Azarías, como atraído por una fuerza magnética, solo mira hacia los palomos muertos y de pronto los echa a mano y le pregunta al señorito Iván si se los despluma. El señorito Iván le pregunta a Paco el Bajo si sabe y Paco le dice que no ha hecho otra cosa en su vida. Así que sin más explicaciones, el señorito Iván se los da a la Azarías y le dice que cuando los desplume se los lleve a Doña Purita, de su parte. Y en cuanto a ti Paco, avíate, nos vamos a Cordovilla, donde el médico. No me gusta esa pierna y el 22 tenemos batida. Y entre el señorito Iván, el Quirce y la Régula, acomodaron a Paco el Bajo en el Land Rover y una vez en Cordovilla, don Manuel, el doctor, le palpó el tobillo, intentó moverlo, le hizo dos radiografías y al acabar, enarcó las cejas. Ni necesito verlas, el peroné, dijo. Don Manuel, que tiene los ojos muy negros, muy juntos y muy penetrantes, como los de un inquisidor, levanta los hombros y le dice que eso es lo que hay, que él haga lo que le dé la gana, que es el amo de la burra, pero que le va a poner una férula y en una semana quiere volver a ver a Paco. Regresan al cortijo y al cabo de una semana, el señorito Iván pasa a recoger a Paco, el Bajo, en el Land Rover y vuelven a Cordovilla. Lo primero que dice el señorito Iván, si no podría ingeniárselas para que el 22 pueda valerse, pero el doctor dice que Paco el Bajo tiene que estar 45 días con un yeso, aunque con un par de bastones, dentro de una semana puede moverse dentro de casa. Así que les cayó la y vuelven al cortijo. Iban en silencio, distanciados, como si algún lazo fundamental acabara de romperse entre ellos. Y de cuando en cuando Paco el Bajo suspiraba, sintiéndose responsable de aquella quiebra e intentaba diluir la tensión. Créame, que más lo siento yo, señorito Iván. Pero el señorito Iván, los ojos fijos más allá del cristal del parabrisas, conducía con el sueño fruncido sin decir palabra. Luego, el señorito Iván le dice que los médicos pueden decir misa, pero que lo que él tiene que hacer es moverse, con bastones o sin bastones, y salir al campo, aunque duela. Al franquear el portón del cortijo, se topan con el azarías, que lleva la garajera al hombro. El señorito Iván le pregunta si también sabe amaestrar pájaros, y luego intenta atrapar a la garajilla, pero el ave, atemorizado, vuela hasta el alero de la capilla. Entonces el azarías la llama, y la garajera pendulea unos instantes inquieta sobre sus patas, ladea la cabeza y finalmente se lanza al vacío, las alas abiertas, planeando. Describe dos círculos en torno al automóvil y se posa sobre el hombro del azarías, y se pone a escarbar en su cogote, metiendo el pico entre su pelo cano, como si le despiojase. Y conforme hablaba Paco, el señorito Iván observaba detenidamente al azarías, y al cabo de un rato miró a Paco, el bajo, y dijo a media voz, dejando resbalar las palabras por el hombro, como si hablara consigo mismo. Digo, Paco, que con estas mañas que se gasta, ¿no haría tu cuñado un buen secretario? Pero Paco, el bajo, negó con la cabeza, descansó el cuerpo sobre el pie izquierdo para señalarse la frente con la mano derecha, y dijo, con el palomo puede, pero la perdices corto de entendederas. A partir de ese día, el señorito Iván visita cada mañana a Paco, el bajo, y le incita a moverse. Pero Paco, el bajo, le mira con sus ojos melancólicos y le dice que es fácil decirlo. Y el señorito Iván le mete prisa porque el 22 está encima, pero Paco, el bajo, dice que más lo siente él, pero que le duele muchísimo. Y aún así, el día 22, se presenta a la puerta de Paco, el bajo, en el Land Rover marrón, y le dice que se suba, que no se preocupe, que andarán con cuidado. Paco, el bajo, se acerca, y la verdad es que en cuanto huele el sebo de las botas y el tomillo y el espliego de los bajos de los pantalones del señorito, se olvida de su pierna y se sube al coche mientras la régula lloriquea. En la casa grande exultaban los señoritos de Madrid con los preparativos y el señor ministro y el señor conde y la señorita Miriam, que también gustaba del tiro en batida, y todos fumaban y levantaban la voz mientras desayunaban café con migas. Y conforme entró Paco en el comedor, acreció la euforia que Paco, el bajo, parecía polarizar el interés de la batida y cada uno por su lado. ¡Hombre, Paco! ¿Cómo fue para caerte, Paco, coño? Sortean los puestos y cada cual se encarama en su Land Rover con los secretarios y el juego de escopetas gemelas y los zurrones de los cartuchos y todos se ponen en marcha. El señorito Iván se preocupa por Paco, el bajo, y hasta conduce más despacio. Pero al llegar la cobra, Paco, el bajo, no se desenvuelve bien con los bastones y los secretarios de los puestos vecinos, aprovechándose de su lentitud, le trincan los pájaros muertos. El señorito Iván se enfurece, pero por mucho que le chilla, no puede contra todos y se va poniendo cada vez de peor humor. Empieza a pedir a Paco, el bajo, que se dé prisa y Paco lo intenta, pero de pronto se cae al suelo como un sapo y empieza a quejarse diciendo que se ha vuelto a romper la pierna. Y el señorito Iván, que por primera vez en la historia del cortijo lleva cinco pájaros menos que el señor conde, se pone fuera de sí echando pestes por la boca. —¿Qué te pasa ahora, Paco, coño? Ya es mucha mariconería esto, ¿no te parece? Pero Paco, el bajo, insistía desde el suelo. —La pierna, señorito, se ha vuelto a tronzar el hueso. Y los juramentos del señorito Iván se oían en cordovilla. —Es que no puedes menearte. Intenta al menos ponerte en pie, hombre. Pero Paco, el bajo, y lo intentaba, reclinado en el cenbo, se sujetaba la pierna enferma con ambas manos, ajeno a los juramentos del señorito Iván. Se llevan a Paco al cortijo y unas horas más tarde el señorito Iván le lleva de nuevo al médico que le dice que se ha vuelto a fracturar. El señorito Iván solo piensa en lo que va a hacer al día siguiente. Entonces empieza a preguntar a Paco por sus hijos. Al final se lleva de nuevo al kirce. Pero el señorito Iván se desespera ante su hermetismo y su olímpica indiferencia. Aunque carga con presteza y seguridad las escopetas gemelas y localiza sin un error las perdices derribadas. Cuando termina la cacería, el señorito Iván le larga un billete de 100, 20 duros, y el kirce lo rechaza. Por la noche se lo cuenta el ministro, que comenta que la crisis de autoridad afecta todos los niveles. Mientras, la Nieves cambia los platos y el señorito Iván le pide que le ayude a quitarse las botas. Y cuando está descalzo, mira a Nieves y le dice que ha empollinado de repente y se le ha puesto una bonita figura. La Nieves no sabe dónde meterse. Y el señorito Iván le pregunta qué edad tiene y ella dice que va para 15. En la cocina, fregando los cacharros, no podía parar. Descavalaba los platos. Hizo añicos una fuente que la Leticia, la de Cordovilla, que subía al cortijo con ocasión de las batidas, le preguntaba. Puede saberse qué te pasa esta noche, niña. Pero la Nieves callada. Que no salía de su desconcierto. Y cuando concluyó, dadas ya las doce, al atravesar el jardín, camino de su casa, descubrió al señorito Iván y a Doña Purita, besándose ferozmente a la luz de la luna bajo la pérgola del senador. Como dijo el propio Delibes, la situación de sumisión e injusticia que el libro plantea, propia de los años 60, y la subsiguiente rebelión del inocente, han inducido a algunos a atribuir a la novela una motivación política, cosa que no es cierta. No hay política en este libro. Sucede simplemente que el problema del vasallaje y entrega resignada de los humildes subleva tanto, por no decir más, a una conciencia cristiana como a un militante marxista. El señorito Iván tarda una semana en volver. Lo único que le interesa es cómo está Paco el Bajo. Le dice que por qué no sale con él mañana y luego le pregunta por Azarías y Paco le dice que es inocente, pero que por probar nada se pierde. Así que al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya está el señorito Iván a la puerta con el Land Rover marrón. Monta el Azarías y cuando llegan al encinar del moro, el Azarías se orina las manos al amparo de un carrasco y se encarama pulso a la encina más corpulenta. No se ve una paloma en el cielo y Azarías no para de jugar con el palomo, así que al señorito Iván se le va agriando el carácter. Van cambiando de puesto, pero es un mal día. A media mañana, el señorito Iván, aburrido de tanto aguardo inútil, empezó a disparar a diestro y siniestro, a los estorninos y a los zorzales y a los rabilargos y a las hurracas, que más parecía loco y entre tiro y tiro, voceaba como un enajenado. Si las zorras estas dicen que no, es que no. Y al final recogen para volver por la tarde. Según Van hacia el Land Rover, aparece muy alto un nutrido bando de grajetas y el Azarías levanta los ojos, hace visera con la mano, sonríe y señala a lo alto. Eleva al cielo su rostro transfigurado y grita la llamada de su grajilla, haciendo bocina con las manos. Y repentinamente, ante el asombro del señorito Iván, una grajeta se desgajó del enorme bando y picó en vertical sobre ellos, en vuelo tan vertiginoso y tentador que el señorito Iván se armó. Aculató la escopeta y la tomó los puntos, de arriba abajo como era lo procedente. Y el Azarías al verlo, se le deformó la sonrisa, se le crispó el rostro. El pánico asomó a sus ojos y voceó fuera de sí. ¡No tires, señorito! ¡Es la Milana! Pero el señorito Iván notaba en la mejilla derecha la dura caricia de la culata y notaba, aguijoneándole, la represión de la mañana. Azarías le implora que no tire por sus muertos, pero el señorito Iván oprime el gatillo y simultáneamente a la detonación la grajilla deja en el aire una estela de plumas negras y azules. Encoge las patas sobre sí misma, dobla la cabeza, se hace un gurruño y se desploma dando volteretas. Antes de llegar al suelo, el azarías ya está corriendo a ladera abajo con los ojos desorbitados y chillando que es la Milana que le ha matado a la Milana. El señorito Iván detrás de él se ríe y le grita que no se preocupe, que le regalará otra. Pero el azarías, sentado orilla a una jara en el rodapié, sostenía al pájaro agonizante entre sus chatas manos, la sangre caliente y espesa escurriéndole entre los dedos, sintiendo al fondo de aquel cuerpecillo roto los postreros espaciados latidos de su corazón. Inclinado sobre él, sollozaba mansamente. Milana bonita, Milana bonita. Y el señorito Iván a su lado. Debes disculparme, azarías, no acerté a reportarme, te lo juro, estaba quemado con la abstinencia de esta mañana, ¿compréndelo? Mas el azarías no le escuchaba. Estrechó aún más el cuenco de sus manos sobre la garajera agonizante, como si intentara retener su calor. Y alzó hacia el señorito Iván una mirada vacía. Él se ha muerto. La Milana se ha muerto, señorito. Y con la grajilla entre las manos llega a la corrala. El señorito Iván le cuenta a Paco el Bajo lo que ha pasado y le pide que le consuele, pero sigue riéndose por lo bajo. Al azarías le resbalan los lagrimones por las mejillas, pero cuando pasa a recogerle por la tarde parece otro, más entero. Carga la jaula con los palomos ciegos, el hacha y el balancín y una soga, el doble de gruesa que la de la mañana. Iba tranquilo en el Land Rover, como si nada hubiera ocurrido. Eso sí, parece ausente. De pronto aparece un bando enorme sobre el encinar, así que el señorito Iván empieza a meterle prisa. El azarías trepa tronco arriba, el hacha y la soga a la cintura y una vez en el primer camal se inclina hacia abajo y le pide al señorito Iván que le dé la jaula con los palomos ciegos. Entonces, el señorito Iván alza el brazo y simultáneamente levanta la cabeza. Al hacerlo, el azarías le echó al cuello la soga con el nudo corredizo a manera de corbata y tiró del otro extremo ajustándola y el señorito Iván, para evitar soltar la jaula y lastimar a los palomos, trató de zafarse de la cuerda con la mano izquierda porque aún no comprendía. ¿Pero qué demonios pretendes, azarías? Es que no has visto la nube de Zuritas sobre los encinares del pollo, cacho maricón. Y así que el azarías pasó el cabo de la soga por el camal de encima de su cabeza y tiró de él con todas sus fuerzas, gruñendo y babeando, el señorito Iván perdió pie, se sintió repentinamente izado, soltó la jaula de los palomos y... ¡Dios! ¡Estás loco! ¡Tú! Dijo Ronca entrecortadamente. Pero apenas se le oye. En cambio, se oye claramente el estertor que le sigue como un prolongado ronquido. El señorito Iván saca la lengua pero la azarías ni le mira. Solo sostiene la cuerda y luego la amarra a otro camal. Se frotó una mano con otra y sus labios esbozaron una bobalicona sonrisa. Pero todavía el señorito Iván o las piernas del señorito Iván experimentaron unas convulsiones extrañas, unos espasmos electrizados como si se arrancaran a bailar por su cuenta y su cuerpo pendulé un rato en el vacío hasta que al cabo quedó inmóvil. La barbilla en lo alto del pecho, los ojos desorbitados, los brazos desmayados a lo largo del cuerpo mientras azarías arriba, mascabas a libilla y reía bobamente al cielo, a la nada. Mi lana bonita, mi lana bonita, repetía mecánicamente y en ese instante un apretado bando de zuritas batió el aire rasando la copa de la encina en que se ocultaba. Y así les hemos contado Los santos inocentes de Miguel de Libes. Hemos seguido la edición de la editorial austral con prólogo de Javier Pérez Escotado del que hemos citado varios fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.